Bueno, antes de comenzar con el video les voy a pedir que me apoyen de esta siguiente forma Primero, escuchen el rap oficial de los Creamy Amigos de Corazón Especial 20.000 y ya somos casi 27.000 Por favor, apoyenlo que ya está a punto de llegar a las 4.000 visitas También suscriban a todos los canales del team Importante también a los Creamy Fan Club Que mira, me voy a suscribir ahora, no estaba suscrito Pero bueno, suscriban a todos los canales que hice un chico Y importante a todos los canales como aquí están todos Y también a Iron Creamy que voy a empezar a subir muchísimo contenido Me gustaría que me apoyen en este canal que voy a hacer algo súper diferente Y ahora sí ¡Hola, hola! ¿Qué tal de Creamy Amigos de Corazón? Bienvenidos a ver un nuevo video para el canal Hoy les voy a enseñar a conseguir la cara de Rodney 100% gratis Así que vamos allá Como ven aquí tenemos la cara de Rodney Como vamos a ver Dice sonrisa amistosa Ok, nos vamos a la tienda Batal Ok Aquí le tenemos que hablar a todos los objetos Nos vamos a darle Menola, Mayor Y por aquí chicos y chicas Vamos a ver si lo encuentro Ok, ok Vamos otra vez para la otra página Ok, miren, miren Por aquí, por aquí Por aquí, mira aquí Está la cara de Rodney Solo cambia la sonrisa Que esta es más finita Pero sigue siendo la misma cara Gratis Así que le voy a dejar el link en la descripción El link de esta cara Para que la obtengan Muchas personas ya la tienen que tener Pero bueno Los que no la tengan Obsténgalas Ya tienen más de 900.000 likes Favoritos Así que quiere decir Que es una de las caras favoritas de todo el mundo Pero bueno Consígalan ya Y ahora sí Que te veo Bye, bye Bye Me fui Chau 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 Chau